¡Es un día hermoso! ¡Hola, Conta! ¡Hola, cómo estás! ¡Mira, juega una pelota! ¡Atrápala! ¡Ah, la atrapé! ¡Guau! ¡Estoy soñando un juego! ¡Voy! ¡Voy! ¡Atrápala! ¡Guau! ¡Oh! ¡Vamos a curarla! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Un slime, Peiko! ¡Esto no va a funcionar! ¡Quieta ese slime! ¡A la botella! ¡Estás segura! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Quieres jugar a la pelota? ¡Atrápala! ¡Ja! ¡Alegría! ¡Y hermoso! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Oh! ¡Oh! Hola, ¿cómo te llamas? Soy la cotorra ¡Ah! ¡Vive en India! ¿De dónde hacer que hacen aquí? ¿Estamos acá acompañando? ¡Vamos todos juntos!